El fin de semana Es más que positivo Un campeonato tan competitivo Con los mejores equipos del mundo De fórmula Y con un equipo que no conocía el auto Que recibieron los autos en diciembre El año pasado Y ya estar a la altura de los demás Haber hecho la pole Haber peleado por la carrera La verdad que es realmente muy bueno Y muy satisfactorio para todos Que hicieron un esfuerzo muy grande Así que contento con el buen fin de semana que tuvimos Franco, cuando decís Que te generó sorpresa No esperabas para nada Este debut Porque las pruebas de pretemporada Siempre son relativas Se toma con pinza Pero bueno, había mostrado potencial No esperabas que te fuese De la manera que te fue O pelearla por el position Como lo lograste por lo menos Era complicado Yo creo que esperaba un top 5 Si hacíamos una muy buena quali Y si teníamos el balance perfecto en el auto Pero no esperaba hacer la pole Y a ver si ves la free practice y la quali Cambió la pista mucho, mucho, mucho Después de que gira en la Fórmula 1 Más o menos mejoró dos segundos Y es siempre como un poco un incógnito en la F3 Que es una de las cosas más difíciles Que es llegar al circuito Tener tres vueltas push En la free practice Y ir directo a la quali A clasificar Sin saber con qué te vas a encontrar Sin saber cuánto cambió la pista A ver, en este caso la pista Cambió dos segundos más rápida Habíamos puesto dos más nuevas En la free practice Y habíamos hecho 48-4 Y en la clasificación hicimos 46-2 Y si bien tenemos una idea De cómo fue el balance en la free practice No te podés Digamos, enfocar mucho por eso Porque el balance cambia totalmente en la quali Y por suerte caímos con un auto Que fue bien dentro de todo en la quali Hice una vuelta en la que puse todo junto Desde el principio Y por suerte sí de la pole Pero es bastante suerte también Es poner todo junto Es entender cómo va a evolucionar El circuito para la quali Y nada, hay mucho trabajo Atrás de una pole en la F3 Franco, para contarle un poco a la gente Lo que es este auto de Fórmula 3 Que si bien La tendencia, tengo entendido Sigue siendo la misma De un GP3 Que se usaba hace un tiempito Un auto que Digamos Requiere de mucha fuerza Para poder llevarlo bien y al límite La dirección es dura Las gomas Creo que son un poco la clave Del fin de semana Tanto en clasificación Como sobre todo en carrera Que se van cayendo mucho Sigue siendo esa la tendencia Con lo que principalmente Hay que lidiar En un fin de semana En este auto Sí, es muy complicado Como nombrabas Lo de las ruedas Es Yo creo que la parte más complicada Del F3 Y más Para pilotos rookies Es un proceso Es un proceso completamente diferente El que se hace Con las ruedas nuevas Para calentarlas Para traerlas En la ventana de trabajo Que en cualquier otra categoría Entonces Hay que adaptarse a eso Y empezar a entender Cómo funcionan mejor las ruedas Ya que son la clave Y se puede perder mucho tiempo Si no Si no se preparan bien Y si no Y si no están dentro de la ventana Antes de que Empezar tu vuelta a push Después Físicamente el auto es duro Pero Pero a ver Después de haber manejado El LMP2 Y estar tanto tiempo Arriba de un auto en Le Mans Como tres horas seguidas Como que Se me hizo un poco más común Y estoy un poco más acostumbrado Más que nada A mi físico A estar durante un tiempo largo En el auto Y con un auto Difícil de manejar físicamente Así que En ese sentido Por suerte estoy bien preparado ¿Cómo es la gestión Del neumático Y de las estrategias En carrera Franco? ¿Eso también es complejo? Sí Es complejo Y a ver El piloto Tiene también bastante que ver Porque Por lo general Cada equipo Tiene un proceso Que va cambiando El auto A lo largo de la carrera Que va sacrificando Cierta parte de la carrera Para tener un mejor balance Para tener una mejor performance En otra parte Entonces Hay muchos cambios De estrategia Dependiendo del equipo Y dependiendo Del balance Del auto Yo tuve la mala suerte También de que Mi sprint race No la pude O sea La hice pero No en el pelotón Y no peleando por posición Porque Se me rompió El alerón delantero En la primera curva Y Y el equipo No me dejó Apretar Durante la carrera Entonces No pude tener Un panorama Entero De cómo iba a ser La generación Para la carrera siguiente Que era la más importante Y eso creo que Me perjudicó un poco No poder entender Cómo iba a funcionar La goma Con ese calor Porque también Hacía mucho calor Y eso perjudica mucho Y creo que Nos complicó un poco Después Por ejemplo Hay muchas cosas Que el piloto hace Que es ir bastante Para adelante Con el brake balance Para empezar a Usar un poco más La rueda adelante Para como que Dañarlas más Es la tendencia Entonces Generar un poco Más de understir Un poco más De ida de trompa Y empezar a Ayudar un poco más A la rueda atrás Que es lo que más Sufre en este auto En tracción En combined traction Es donde La rueda más Sufre Y donde más se gasta Acá en Bahrain Corríamos con la goma dura Con el compuesto duro Y sufrimos Más que nada De De degradación termal De que se sobrecalentaba Mucho la rueda atrás Y empezamos a perder grip Perder grip Y cada vez menos 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 Pero al final De la carrera Después del reporte De Pirelli Siempre teníamos Bastante goma Todavía Entonces No era un problema De caucho No era un problema De perder goma Sino de la temperatura Que subía tanto ¿A dónde te pones la vara Con este comienzo De temporada? Por supuesto No hay que aventurarse Demasiado Pero ¿Dónde está tu vara Hoy? ¿Cambió Antes del fin de semana La vara del propio Franco Colapinto Respecto A lo que puede llegar A pasar este año Para ponerse un objetivo Tal vez un poquito Más alto ¿Cómo crees Que puede darse este año? ¿Te lo tomás con calma? ¿Es algo que te inquieta? Sos un chico muy joven Pero es importante Ya empezar a planificar cosas Y creo que en tu cabeza Uno se va poniendo objetivos ¿No? Para tratar de alcanzarlos No La verdad que no me inquieta Para nada Sabemos Sabemos que es un equipo nuevo Y sabemos que va a ser Un año complicado Hay circuitos que Muchos pilotos Y los mismos equipos Estuvieron corriendo Durante varios años Y que nosotros No tenemos esa experiencia Haber circuitos como Silverstone Barcelona No sé Ahora también corremos En Imola Que es nuevo para todos Pero muchos Muchos circuitos Que la Fórmula 3 Estuvo corriendo durante años Y los equipos más buenos Como Prema Como ART Como Trident Tienen mucha experiencia En esas pistas Con este auto Y eso es lo que no tenemos nosotros Entonces En Bahrain Por suerte tuvimos Tres días de test Para mejorar el auto Para progresar Para entender un poco más Cómo funcionaba todo Pero en muchos de los circuitos Es llegar Hacer tres vueltas push Y a clasificar Entonces no tenemos Ese margen De entender Cómo funciona el auto De entender Qué es lo que hay que hacer Para sacar El máximo potencial Entonces hay que ser rápido Y tener una buena base Del auto Del setup Para estar rápidamente En el ritmo ¿No? Recién Franco Hablabas y dabas detalles Que son súper interesantes Respecto de De La degradación O el sobrecalentamiento De lo neumático Cómo hay que calentar La goma Para la vuelta rápida Y demás ¿Cuál es el aprendizaje Más grande Que te llevas De la primera fecha Y que ya para la próxima carrera Sabés que tenés que Mejorar vos en lo personal Y el equipo También En el momento De reaccionar rápido En ciertos momentos Del fin de semana Sí Leo Mirá Estuve viendo Bastante veces La carrera del domingo Porque Obviamente Que yo desde arriba Del auto Siento una cosa Que fue que el grip Fue bajando muchísimo 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 Desde mitad de carrera En adelante Y que fue creo que Con lo que más sufrimos Pero también Realmente como piloto Y como Inexperto Porque yo no Estaba compitiendo Contra Martins Y contra Leclerc Que ya tienen un año En la categoría Y muchas carreras Con estas gomas Nada Tratando de entender Qué es lo que hacían Diferente Cómo Entender Cómo cuidar un poco Más las ruedas Cómo No sobrecalentarlas Tanto Y yo creo Que es la clave Eso Así que Estuve estudiando Un poco eso Con el equipo También Hay muchas cosas En el auto Que se pueden hacer Para Tratar de que las ruedas No se calienten Tanto las de atrás Entonces Obviamente Afrontar un poco más De idea de Trump Al principio Y sufrir un poco más Con eso Pero después Cuidarlas más Y tener un mejor balance Para el final de la carrera Que fue un poco Lo que no hicimos Y por lo que sufrimos Ficimos muy rápidos Al principio Pero después De mitad en adelante Sufrimos un montón Con las ruedas atrás Así que Hay muchas cosas Que hay que ir mejorando Progresando El equipo va entendiendo Pero también Los ingenieros Son nuevos Y no tienen La experiencia Que tienen Los ingenieros De la mayoría De los equipos Que saben Qué errores cometieron Sus pilotos anteriores Qué fue lo que no les funcionó En los años anteriores Y qué es lo que tuvieron Que ir mejorando Entonces A mí Mi ingeniero Los ingenieros Del equipo No pueden ir Y decirme Estás haciendo esto mal O esto tenés que hacer Diferente Muchas cosas sí Pero las más importantes Que es Los long runs Y las carreras Que es donde El neumático Sufre mucho No tienen esa experiencia Entonces Es algo que tengo que ir Entendiendo yo Y capitalizando yo Con la experiencia Y con los Long runs Que vaya haciendo Ir entendiendo Cómo funciona el neumático Ir entendiendo Qué me funciona a mí Como piloto Qué es lo que tengo Que sacrificar Durante Durante por ejemplo La primera fase De la carrera Para mejorar Durante la segunda Y es un balance Que hay que ir haciendo Con este auto Y que es tan complicado Por eso Hay tantas diferencias Durante la segunda parte De la carrera Más que nada Por la agregación Franco Contanos tu experiencia Con las redes sociales Después de la Paul Del viernes ¿Cómo te fue Con el teléfono? No, fue una locura La verdad La cantidad de mensajes De gente apoyando Desde Argentina Más que nada Fue una verdadera locura Así que Como siempre digo Súper agradecido A todos los que Me apoyan A todos los que hacen Un esfuerzo Para estar ahí atrás Desde tan lejos Y siempre empujando Para que me vaya bien Más que agradecido Con 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 todos La verdad Con toda la gente Mi familia Mis amigos Toda la gente Que vio la carrera Y siempre mandando Mensajes Para Para nada Para apoyarme Para darme esfuerzos Y seguir adelante Haciéndolo bien Ayer fue Creo que la cuenta De Twitter De Formula 3 Sacó una Una encuesta A ver quién había sido El piloto Del fin de semana Y Bueno Ahí lo estamos viendo En pantalla ¿Es cierto que Participan de esta encuesta? Si los croleamos Un poco En la respuesta De la gente Vas a ver Que hay muchísimos Argentinos Y robás ¿No? Todo con la pinto Con la pinto Bueno Hay muchos Arthur Leclerc Claramente Pero Pero digo La explosión Que generaste En la Argentina Porque la gente Evidentemente Se Se copó Con 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 este presente Tuyo Y te está siguiendo Y luego La Paul Position Se generó Como una fiebre Acá ¿No? Incluso Ahí mismo Lo decíamos En el arranque En el propio ambiente Y en el propio Pado de la Fórmula 1 Todos se generaron Sorpresas Las redes Mismas De la Fórmula 1 Publicaron Tu pole En tu debut Digo ¿Cómo lo viviste? Todo esto ¿Está ahí? No llegan En los talones Primero y principal ¿Cómo? Ahí te habíamos perdido ¿Cómo decían? No, no, no Que primero y principal Leclerc Y Martins Y todo lo demás En esa publicación No llegan Ni a los talones O sea Creo que el 95% De los comentarios Son de argentinos Y cola pinto Y no sé qué Así que Nada Una locura La verdad Hermoso La cantidad De apoyo Y afecto Recibido Durante este fin de semana Más que feliz ¿No? Obviamente Con los resultados Y con la difusión Que tuvo esto Y la verdad Que nada Estoy trabajando Para seguir así Es un campeonato Muy largo Muy competitivo Y hay que seguir Trabajando duro Para seguir con estos resultados Sabemos que es complicado Que somos un equipo Un equipo nuevo Peleando contra Los mejores equipos Del mundo de fórmula Y que hay que seguir Trabajando por este camino Para mantener Estos resultados constantes Que no haya sido Un Único Buen fin de semana O un golpe De suerte Y que sea constante Que sea constante Y que podamos Luchar por el campeonato Después te iba a preguntar Un poco De cómo es tu vida Que nos cuentes Un poco De lo que quieras contar De tu día a día Pero antes Me queda una pregunta De lo que fue El fin de semana De tu experiencia Ahí en Bahrein Porque bueno Yo he presenciado Por ejemplo Momentos en donde Grandes Nombres De equipos De fórmula 1 Responsables De equipos Se acercan A los pilotos De la fórmula 3 Y la fórmula 2 Cuando hay buenos trabajos Para felicitarlos Yo sé que vos también Tenés vínculos Tenés vínculos Con Fernando Alonso Y con varios pilotos De primer nivel Y con algunas figuras ¿Cómo fue eso ¿Cómo fue eso El fin de semana? ¿Quién se acercó? ¿Si hubo acercamientos? ¿Si estabas Consentrado? ¿Te ahilaste un poco De todo eso? ¿Cómo viviste Después de la Pol El vínculo Y la cercanía O no Con las grandes figuras? Porque estás A metros Del paddock De la fórmula 1 Sí, sí A metros Y después A ver Durante las entrevistas Y todos Estábamos ahí En el paddock De fórmula 1 Capaz te cruzas Con alguno De los que Iban a entrevistar De fórmula 1 De algún equipo De ahí Y la verdad Que una locura De pensarlo Y estar ahí ¿Sabes? Con ellos Están haciendo Entrevistas En el mismo lugar Que los van a entrevistar A ellos Capaz una hora después Nada Y pensar eso Y pensar que estás ahí Es increíble Y te da muchas ganas De seguir por más ¿No? De seguir Seguir por este camino Y llegar cada vez más alto Sí, a ver Por otro lado Obviamente Que fue una pol Muy impresionante Porque un piloto rookie Con un equipo rookie Ganando la prema ART Atrae Era como La gente estaba un poco Como Wow Y nada Obviamente Que mis managers Y María y Jamie Se encargan de eso De los llamados De la gente Que estaba interesada Por la pol Por el trabajo Que había hecho Durante el fin de semana Yo trato de no Meterme mucho en eso Porque No me gusta Prefiero hacer más mi trabajo Y tratar de hacer Lo mejor posible Y dejarlos a ellos Que se encarguen De lo suyo Que es lo que tienen que hacer Y yo estar enfocado En lo mío Es cierto Que vos sos de Mantenerte al margen De De lo que son Las conversaciones Relativas al futuro Pero Por la información Que nosotros manejamos Acá en la Argentina Pronto vas a tener El apoyo Del Ministerio de Deporte Franco Estás al tanto De eso ¿Cuáles son los contactos Que hay con No sé si con Matías Lámens O con la gente Del Ministerio Porque incluso Creo que hubo posibilidad De tener Visita a Argentina Incluso En esta misma carrera De Bahreng Sí Y yo obviamente Los últimos años Con apoyo Más que nada De Europa Porque era muy complicado Conseguir algo En Argentina Conseguir apoyo De allá Tuve que Buscármelas Un poco más Con mis managers Con gente Que apoyar acá En Europa Con inversores Y demás Pero la verdad Que sería un honor Tener algún apoyo Del país Franco Contanos un poquito Ahora sí De tu vida Dónde vivís Cómo te manejás Cotidianamente Si tenés costumbres Argentinas Andás tomando mate Por ahí O las costumbres tuyas Son más europeas ¿Por dónde viene Franco Colapinto Siendo tan joven? Mirá El mate A mí la verdad Que nunca me gustó mucho Pero el dulce de leche Soy amante Soy fan número uno Así que El azúcar Y las calorías Sí que son más lo mío Pero sí Estoy viviendo ahora en España En España estuve viviéndose Ya unos años Estoy bastante cómodo acá Sabés que lo más parecido Argentina Así que Entre los españoles Y entre los argentinos Nos entendemos más que Más que con los de Los de las otras partes de Europa Así que estoy bastante contento acá Bastante cómodo Pero más que nada Siendo base Porque al final Entre tantas carreras Tanto fin de semana Que voy allá para acá No tengo tanto tiempo De estar en casa Vengo a entrenar A andar en bicicleta A distraerme un poco Pero no vuelvo tanto para acá Estoy más en Holanda Donde está el equipo La base Haciendo simulador Trabajando un poco Con el equipo Para seguir mejorando Y creo que este año Voy a estar más En ese tono ¿No? ¿Cómo fue reencontrarte Y pelear en pista Franco Con ex rivales tuyos Como bueno Cayo Colette Víctor Martins También volvés a estar En la pista Con Gregory Sossi Bueno Varios de los pilotos Con los que ya has tenido Tus rivalidades En la fórmula regional Y demás Y ahora hacerlo En un escalón Más arriba Se disfruta Ya sabés Qué tipo de rivales Es por el que te enfrentás Juega a favor ¿Cómo lo vivís eso? A mí no me cambia mucho Yo contra el que tenga Que pelear Me peleo Aunque sea Nick Debris O Van Dorn O Martins No veo mucho Quien sea El que esté adelante Nada Voy a tratar de De pasarlo Y pelear Obviamente Como vieron En la carrera Del domingo Tuve bastante pelea Con Martins Con Leclerc Y nada Lamentablemente Una penalización Que me dejó Fuera del podio De una manera Un poco A ver Nunca me enteré De la penalización De ningún warning Que había tenido Por los track limits Así que lamentablemente No pude controlarlo Ni ir más tranquilo Con eso Por un error Del equipo No decírmelo Por la radio Así que Algo que podría haber Controlado O manejado Un poco más A mi manera Y nunca Nunca me enteré Pero bueno Son cosas ¿Los tenés claros Para los buenos En los momentos? No Es que A ver Están muy muy Estrictos En la Fórmula 1 Por todo lo que pasó El año pasado Y hay veces Que te pasás 5 milímetros De la línea blanca Muy poquito Que ni te das cuenta Arriba del auto Vamos bastante bajos Tengo Una vez Clara Sí Que estaba peleando Con Leclerc Pero después A mi punto de vista Había estado siempre adentro Lo que pasa es que Nunca me enteré De ningún warning Si no Perder una décima acá Una décima allá Antes de que 5 segundos Obviamente que vas a elegir Perder ese poquito tiempo Pero bueno Lamentablemente No estuve informado Y no pude No pude controlarlo Durante la carrera Pero bueno Son cosas que pasan Y no voy a Culpar a nadie O sea Fue también Mi error En hacerlos Así que Que nada Fue un fin de semana Realmente muy positivo Haber terminado En el podio En la pista Entre los 3 primeros Con un equipo nuevo En mi fin de semana Debut La verdad que Fue increíble Entre los premas Los RTs No esperaba hacer Este resultado Y tener esta Performance Así que fue Realmente increíble Dos preguntas Te voy a hacer en una La primera Tiene que ver Con saber Quien es tu referente A nivel automovilismo Quien es el piloto Que vos miras Y te proyectas O quisieras ser como él O parecido Que me digas Quien es tu referente Y después Si Si bien es muy prematuro Y no hay que aventurarse Con estas cosas Pero si Si tenés visión De Fórmula 1 Si vos te ves En el futuro En un Fórmula 1 A ver Yo me veo Desde chiquito En un Fórmula 1 Pero bueno Después que llegué ahí Es otra cosa Obviamente que es mi sueño Desde que empecé a correr En karting Desde chiquito Que veía la Fórmula 1 Y veía Me imaginaba Lo que sería correr ahí Algún momento Contra los mejores pilotos Del mundo Pero si Está súper lejos todavía Recién es F3 Y quedan muchos años Por delante Mucho trabajo por hacer Y sabemos Lo complicado que es Para un sudamericano Contra los europeos Contra los que tienen Millones Estar corriendo Contra los premas Y ARTs Y equipos que son tan fuertes Pero es la oportunidad Que tengo Y creo que es una oportunidad Muy buena Así que Obviamente hay que tratar De sacar el máximo De cada carrera Tratar de sumar Los máximos puntos posibles Y yo creo que a fin de año Podemos estar perdiendo El campeonato Así que Demostramos estar fuertes En Bahrein Y creo que vamos a tener Un gran año juntos Después en cuanto A los pilotos Que sigo Diría yo Que En cuanto a Fórmula 1 Hamilton Y te voy a decir Uno de Argentina Que siempre me gustó Desde chiquito Canapino Que siempre lo seguí mucho Y aprendí mucho Mucho de él De cómo corre De cuando es agresivo Cuando no es tan agresivo Cuando no tiene que serlo Y la verdad que Que nada Son pilotos que Me gustan mucho Hamilton O sea soy fan Y más el último año Con todo lo que pasó Con Verstappen Me pareció mejor todavía Y a los que les queda Alguna duda Creo que Se las Se las terminó Tuviste mucho apoyo De Matías Rossi El fin de semana También en las redes Si Matías Matías es mi También era fan De chiquito De Rossi Fan número uno Así que Son Tantos grandes pilotos En Argentina Y tantos talentos Que Es una lástima Que no haya más En Europa Porque Yo siempre digo Que los pilotos Argentinos Son De los mejores que hay Y que hay Muchísimos Muy muy buenos Y que es una lástima Que no Que no llamas En Europa Porque yo creo Que obviamente Con un poco más De ayuda del gobierno Y de No del gobierno Pero obviamente La situación de Argentina Es muy complicada Para un piloto argentino Empezar de cero En Europa Y sin tener Un gran primer año Que es muy complicado Porque con la cantidad De test que hacen acá Los europeos Que están todo el día Arriba de un auto Un chico argentino Que llega acá Casi sin test Sin conocer el auto Sin conocer los circuitos Es realmente Muy difícil Competir contra Contra ellos Y contra Contra gente Que en una categoría Tan competitiva Como es la F4 O la F3 O la fórmula regional Por décimas Estás afuera del top 10 Y ya no es más impresionante Entonces Eso es lo complicado Que no te puedes mostrar Y nada Va a ser así Y yo creo que Durante un tiempo más Ojalá en algún tiempo Se pueda En algún momento En unos años Se pueda revertir Esta situación Y puedan empezar A venir más pilotos De Sudamérica A Europa Yo por suerte Estoy en buenas manos Y tuve la suerte De estar en Bullet Hace unos años Y que me llevaron Por un gran camino Pero si no También hubiera sido Muy complicado para mí Y Franco Vos que tenés El respaldo De un equipo De management Como es Bullet O Bullet ¿Cuán necesario Sigue siendo para vos E indispensable Que tengas apoyo Desde la Argentina Sea privado O sea estatal El apoyo Del que venga Para pensar en el futuro Digo ¿Hay un Franco Colapinto Ya garantizado Para una continuidad En 2023 Más allá que todavía Falta mucho Y ya dijiste Lo que queríamos Escuchar Que era que vas A pedir al campeonato este Pero digo ¿Se necesita ese apoyo Para poder continuar Escalando? Sí, sí Leo definitivamente El presupuesto En Europa Es altísimo Y Sea tan bueno Como sea El presupuesto Hay que traérselo Al equipo En Prema Tienen una lista De 25 pilotos Y pueden subir Al que quieran Y todos Con el presupuesto Entonces Para estar en esos equipos Para nosotros Es muy complicado Pero como te digo En equipos Como Van Amersfoort Como MP Que no están Al nivel de esos De los mejores Sí que siempre Hay una chance Para pilotos Que andan bien Y que no tienen Capaz el presupuesto Para ir a un A uno de los mejores Equipos Como son Prema RT O Hitec O Trident Pero nada Por suerte Estoy en buenas manos Obviamente que Con la ayuda Del gobierno Va a ayudarme Muchísimo Para este año Y para el siguiente Ojalá también Y claro Que es necesario O sea No hay nada Cerrado Para el año Que viene Este año Hasta ahora Y nada Después de que Cuando se oyen dando Los resultados Y obviamente Que tuve un gran Primer fin de semana Pero hay que seguir así No quiere decir nada Lo que pasó en Bahrein Y más que nada La gente ve Cómo termina el campeonato Cómo van terminando Las últimas carreras Nadie se acuerda De quién hizo el Apolo De quién ganó La primera carrera en Bahrein Todos se acuerdan De quién anduvo bien Las últimas carreras Y quién hizo podios Quién hizo polls Al final del campeonato Eso es con lo que se queda La gente Y es lo que hay que tratar De hacer Puedo una Sí, dale Leo Puedo una más Cristian Porque tiene que ver Con lo que le preguntaste Vos antes Respecto de Quienes los saludaron Del entorno De la Fórmula 1 Después de la poll ¿Es este el año franco En el que Porque ya te preguntamos Por la ayuda Que necesita de la Argentina Te tiré el centro Porque es obvio Que necesitas El apoyo económico Desde la Argentina Pero un poco Para saber Cuál es tu situación Pero ¿Es este el año En el que Debería aparecer Esa academia De pilotos De alguno De los equipos De Fórmula 1 Que tenga que venir A buscar el talento De Franco Colapinto Debería ser Esta temporada Y vos ¿Estás personalmente Esperando Ese llamado De algún equipo De Fórmula 1? Sí Siempre es complicado Ese tema ¿No? Hace muchos años Que Nada Jamie y María Están atrás de eso Y obviamente Buscando que Estén Alguna En alguna Academia de pilotos Porque además Ayuda mucho Para encontrar Sponsor Para encontrar Más Budget Pero bueno Lamentablemente Es bastante complicado Y más para Para un argentino Pero Siempre está la posibilidad Y siempre están En contacto ellos Con diferentes Con diferentes Equipos Y diferentes Ejemplos Que son importantes En la Fórmula 1 Así que Siempre al tanto En algún momento Se va a dar Alguna oportunidad Yo creo Y nada Hay que seguir Esperando Hay que seguir Teniendo buenos Resultados Y trabajando En lo que Yo puedo Obviamente Tratar de exprimir Al máximo El material Que tengo En cada carrera Y teniendo Buenos resultados Se va a dar En algún momento La Fórmula Renovia Ha estado muy cerca Y hay que seguir así Antes de despedirte Franco Queríamos compartir Esto con vos También Que tiene que ver Con las redes sociales Un poco de lo que Veníamos hablando Y el comentario De Matías Rossi Extraordinario Esto vale mucho Mucho Ojalá esté en el lugar Y en el momento exacto De acá al futuro Vamos Franco Decía Matías Rossi Haciendo referencia A una publicación Que también había puesto El grupo De Varsky Así que Bueno Así se replicó En todas las redes Como hablamos Hace un ratito Y bueno Estamos todos A la expectativa Franco De lo que pase De aquí en adelante Con bueno El respaldo que necesite Vos sabés Que con nosotros Podés contar Y bueno Con muchas ganas De que te siga yendo Muy bien No Chicos Muchísimas gracias A ustedes Por todo el esfuerzo Que hacen Para difundir Para ayudarme Con el presupuesto Y nada La verdad Que súper agradecido Con todos Los periodistas Argentina Que tratan De empujar Y hacer un esfuerzo Grande Para que yo Siga corriendo Acá en Europa Y nada Que tenga la posibilidad De en algún momento Llegar A una categoría Más alta Y seguir progresando En la escalera A la Fórmula 1 Abrazo grande Franco Y bueno Saludos a todos Y disculpas Si te demoramos Demasiado Porque te tuvimos Entretenido Un rato largo No 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 Nada Siempre un placer Chicos Muchas gracias A ustedes Por la comunicación Y por el contacto Abrazo grande Para todos Y por el contacto